Latino soy de la cabeza a los pies Lleno de gozo y rebosado de fe De mis raíces traigo una canción Con letra y música del corazón La escuché desde el día que Dios te llamó, dijo acércate Que tu tristeza hoy la cambiaré Por gozo eterno así que alégrate Danza este ritmo Y te aseguro no serás el mismo Danza este ritmo Y te prometo no serás el mismo Yo solo había escuchado hablar Pero no había intentado tomar Y me acerqué al Señor y le hablé Que me mostrara si era verdad Él me cantó la melodía una vez Y desde entonces no he sido igual Yo te reto a que la puedas cantar Y te aseguro no serás el mismo Y te aseguro no serás el mismo Y te aseguro no serás el mismo Danza este ritmo Y te prometo no serás el mismo Danza este ritmo Y te prometo no serás el mismo Danza este ritmo Y te prometo no serás el mismo Y te prometo no serás el mismo Danza este ritmo Danza este ritmo Y te aseguro no serás el mismo Danza este ritmo La Tiro Canta, canta Que bueno, que bueno es un placer Y te aseguro no serás el mismo